Hace unos días tuvo lugar en Argentina un suceso horroroso. ¡HOROROROSO! Y este vídeo, por su naturaleza, es inmonetizable. Pero hay que tratarlo. Hay que tratarlo, sobre todo haciendo hincapié en la respuesta que hubo de parte del movimiento feminista y de ciertas feministas en Argentina ante semejante aberración. Hace unos días, en Argentina, un niño llamado Lucio, del que muchos de ustedes ya se deben haber enterado, fue asesinado a golpes. El examen forense del niño, que tenía tan solo 5 añitos, que fue realizado por el doctor Juan Carlos Toulouse, se constató que murió por varios traumatismos y una hemorragia interna. En el cuerpo del niño, recordemos, de tan solo 5 añitos, habían huellas de golpes con objetos contundentes, quemaduras de cigarro y hasta mordeduras. Y es a partir de este punto que la historia se vuelve cada vez más terrible, más aterradora y más desconsoladora. Este niño, Lucio, de tan solo 5 años, fue asesinado por su propia madre, Maggie Espósito, y la pareja de su madre, Abigail Paez. ¿Cómo es que esta mujer, si se le puede llamar así, terminó asesinando a su propio hijo? Pues todo comenzó en 2016 cuando la pareja tuvo a Lucio. Los dos eran bastante jóvenes, los dos residían en Pico, una localidad de Argentina, y Cristian, el padre, consiguió un trabajo en Luján, así que todos se trasladaron a Luján con él. Al poco tiempo, la madre, Maggie y asesina, dijo que no estaba siendo feliz, cortó la relación y se volvió ella con el niño a Pico. Al principio el niño estaba bajo los cuidados de sus abuelos paternos, los padres de Cristian, la expareja de la asesina y padre del niño. Cuando regresó a Pico la madre, mientras a su hijo lo cuidaban sus abuelos, inició una nueva relación con otra mujer, Abigail Paez, y también asesina de Lucio. Como digo, al principio el niño estaba bajo el cuidado de sus abuelos y su madre, Maggie, iba cada tanto esporádicamente a visitarlo. Luego el niño pasó a vivir con su madre nuevamente y su nueva pareja, Abigail Paez. A partir de ese momento es donde se empiezan a ver los indicios de maltrato. La primera vez fue cuando la abuela paterna y padre de su padre lo llevó al médico y en el hospital el niño le confesó a su abuela que Abby, la pareja de su madre, le había pegado aquí y ahí, refiriéndose a su propia mano y a su culito. La abuela paterna en ese momento preocupada le trasladó a su ex nuera y madre de su nieto, Maggie, que por favor le trasladara el mensaje a Abigail de que por favor no se le ocurriera volver a ponerle la mano encima a su nieto. Y fue a partir de este momento donde la abuela misma dice que Maggie y su pareja le hicieron la cruz. La madre dependía continuamente de la familia paterna para poder sostener económicamente al menor. El abuelo cuenta como en varias ocasiones Maggie había llegado explicando que no podía mantener al niño y ellos siempre estuvieron ahí para apoyar económicamente a su nieto Lucio. En 2018, dos años después del nacimiento de Lucio, la madre llama al hermano del padre de Lucio, es decir, el tío del niño. Y le dijo explícitamente, vos lo querés a Lucio, vení a buscarlo hoy. El tío del niño y hermano del padre, Maximiliano, vio el mensaje e inmediatamente se puso manos a la obra con su esposa a ir a recoger al menor. Al niño, ellos lo cuidaron desde ese momento hasta abril de 2020. Porque resulta que meses antes de abril de 2020, la madre decidió reclamar a su hijo y solicitó la custodia. También lo solicitó el padre biológico y la familia paterna del niño, quien había cuidado al menor durante gran parte de todo su crecimiento hasta ese momento. La solicitaron porque durante todo el tiempo que el niño estuvo con su madre vieron signos de maltrato uno detrás de otro. El niño llegaba al punto en el que cuando lo retaban, le echaban la bronca, como dirían acá en España. El niño se hacía pis porque les tenía pánico a estas dos mujeres. La justicia argentina se negó a escuchar todas las advertencias de la familia paterna. La justicia argentina les negó reiteradas veces la tenencia del menor. Y pese a todos los antecedentes de la madre que no eran buenos, decidieron darle la custodia a ella. ¿Por qué? Porque es mujer, porque es la madre. Desde que la madre obtuvo la custodia para lo que entonces seguía saliendo y sigue saliendo a día de hoy con Abigail, esta persona que había maltratado reiteradas veces al menor, fue ahí donde las cosas se pusieron realmente jodidas. La madre empezó a obstruir el vínculo entre su hijo, Lucio, al que terminó asesinando a golpes, con su familia paterna, quien hasta ahora había velado por su bien y lo había cuidado siempre. La madre comenzó a ejercer todo tipo de chantajes, desde pedirles 3.000 pesos a la familia paterna por cada videollamada que quisieran realizar con su propio hijo y nietos. Este precio se lo cobraba al padre, al abuelo, a la abuela, a quien sea que quisiera comunicarse con el niño por medio de una videollamada. En estas videollamadas por las cuales la familia paterna llegó a pagar hasta 50.000 pesos argentinos para poder comunicarse con su hijo y nieto, en estas videollamadas donde el padre tenía que pagar 3.000 pesos por cada videollamada, observaba cómo el niño reaccionaba de forma extraña cada vez que le preguntaba si estaba feliz. El niño miraba hacia los lados y dudaba si contestarle, y hoy se entiende que da por miedo a que estas dos personas pudieran escucharlo y agredirlo. Hasta incluso que una de las últimas veces que la madre permitió el contacto directo con la familia paterna fue en un día del padre. Y en ese día del padre le pidió explícitamente a la familia como condición para poder ver al niño que no viera a su padre, que únicamente viera a sus abuelos. Mientras todo esto sucedía, los vecinos de donde vivían la madre y Asina y su pareja y también Asina eran conscientes de los maltratos que sufría el menor y de hecho habían denunciado. Trascendió hace poco unas capturas de pantalla de una vecina de estas mujeres donde le pedía a otra persona que por favor debido a un problema con su móvil que llamara a la policía y mandara a un coche patrulla a la casa de estas mujeres. En las capturas de WhatsApp donde esta mujer explicaba previo a la muerte inminente de este niño se explicaba lo siguiente Es decir, absolutamente todas las personas que vivían ahí eran conscientes y testigos directos del maltrato que Lucio sufría día sí, día también. En varias instancias en los tribunales su padre biológico y su familia paterna se dedicó a denunciar este hecho y evidentemente, debido a este trágico final, jamás les hicieron caso. A la familia paterna no pararon de repetirle una y otra vez como sucede en todos estos casos que no se preocupe, está con la madre. Como si el mero hecho de estar con tu madre que es una maltrata y convive con otra maltrata fuera a mantener a un menor en la seguridad más absoluta. Y es que cuando piensen que este caso no puede ser más aterrador aún se le suman cosas. Y es que nos encontramos al Twitter de la pareja de la madre y asesina de Lucio dedicarle tweets superagresivos al padre del niño que luego ella misma asesinó. Escuche las palabras, por favor, me resbala tanto que este chabón se haga al gran padre porque yo tengo lo que a él le falta y se note a la lengua y es valor, valentía y se amar. Qué bueno que no signifiques nada para ellos dos. Yo sí les pude dar lo que vos les quitaste y jamás supiste enfrentar y valorar. Esta persona asesinó al hijo de la persona de la que está hablando, a la persona a la que está acusando de no saber amar, de faltarle valor y valentía. El padre del niño que ella asesinó con 5 años, a golpes, con golpes, con cosas contundentes, con marcas de cigarro en el cuerpo y con mordeduras. También le dijo cosas como Si tanto te gusta aparentar, aprende primero que tenés que tapar bocas y nadie tiene que tener nada para decir de vos, pero dejas tanto que desear, qué asco y ni siquiera es bronca esto. Es un consejo de gratis porque sos tan hueco que no se le va a aplicar nunca. Y terminé diciendo cosas como Che, quiero aprovechar para mandarle un saludo a la persona que le está pasando mis tweets al papá de Lucio. Ja ja, gracias porque logran que esté cada vez más lejos del nene y con lo mal que le hace nos hacen un favor. Con lo mal que le hace, dice. Con lo mal que le hace. Sería porque el niño se moría de ganas de estar con su familia paterna y lo único que tenía era la obligación de convivir con dos maltratadoras porque la justicia asumió que por ser mujer, que por ser la madre, pese a toda la evidencia en contra de sus buenos cuidados como madre, decidió darle la custodia a ella y no a su familia paterna que llevaba meses insistiendo en el maltrato que sufría un niño que tenía tan solo cinco añitos. Y es que además, Abigail, la novia de la madre y asesina, también asesina esa, iba de madre coraje por Twitter diciendo cosas como Me rompe mucho los huevos que digan. Ay, ¿qué le pasó al nene? Le pasó que es un niño y se la pasa jugando en la tierra, trepando árboles y siendo un niño. No está enfermo con un celular todo el idiotizado y sin saber hablar como muchos. Consejo a todas las personas que estén viendo este vídeo, que un niño de cinco años tenga una frutilla, que es como le llamamos en Argentina, en la rodilla, porque se ha tropezado y se ha raspado la rodilla, es lo normal de un crío que juega. Pero si ves a un niño lastimado que tiene hematomas en la cara, en los brazos, etcétera, métanse, investiguen, denuncien, porque la mayoría de este tipo de abusos se dan en el seno familiar y evidentemente no van a ser ellos mismos quienes rescaten al menor. Otra de las excusas que ponían la madre y su pareja para evitar el vínculo de Lucio con su familia paterna, mientras este era brutalmente maldado por ellas, aún cuando todavía permitía que lo viera el padre cada tanto, no permitía que lo viera si estaba la nueva novia del padre presente. Luego, ni siquiera esto fue necesario, porque ya pasó directamente a no poder verlo jamás y a tener que pagar 3.000 pesos por cada videollamada con su propio hijo. Cuentan desde la familia que primero, cuando el niño estaba con el tío, no dejaban que el niño viera a su propio padre y que se quedara a dormir. Luego, cuando empezaron a ver al padre, con un régimen de visitas, a quienes no dejaba que el niño viera, era a los tíos, personas que durante casi dos años lo han criado por completo. Ni siquiera podía ver una foto de ellos juntos en redes sociales. Explícame dónde justicia argentina en este caso se está velando por el bien mayor del menor. Cuando los propios vecinos habían denunciado malditos que se escuchaban desde la calle. Cuando estaba más que probado que esta mujer pedía dinero a cambio de videollamadas. Cuando estaba más que probado que quería obstruir el vínculo con el padre y que impedía que viera a sus tíos que hasta ese entonces lo habían criado. Y a todo esto, sumarle que el abuelo también comentó, entre otros tipos de malditos que el niño recibía, que lo dejaban tirado, lo dejaban encerrado tres días en una habitación a un niño de menos de cinco años. Y para terminar cerrando esta secuencia del horror, la madre y asesina tenían en Facebook la típica foto de perfil con el filtrito morado que decía, nací para ser libre, no asesinada. Cuando las mujeres trasladaron al menor a una comisaría y de la comisaría al hospital, donde finalmente el niño murió, estas dos mujeres alegaron que habían sido víctimas de un robo y que el niño se encontró justo en ese momento solo y se tuvo que comer todas las consecuencias del robo. Muy rápidamente y muy fácilmente se constató que esta versión era mentira y se constató que ellas lo habían asesinado a golpes, quemaduras y mordeduras. A un niño de cinco años, mientras la familia se pasó años reclamando por el bien, la tenencia y la protección de ese menor. Jamás les hicieron caso. El padre, se dice, denunció hasta doce veces los malditos que su hijo sufría y reclamó por la tenencia. Nunca le hicieron caso. Y a todo este drama nos toca agregarle la reacción de muchas feministas argentinas, que por el contrario de solidarizarse y empatizar un poquito con el crimen de un niño de cinco añitos, se han dedicado a decir barbaridades tales como, en este caso, el feminismo tiene el papel de preguntar por qué el padre no obtuvo la tenencia. La respuesta es por el estereotipo de que las mujeres son mejores para cuidar niños. Y eso es machismo. Y contra eso pelea el feminismo. Pero esta gente no está lista para entenderlo. No, perdón, señora. ¡Ojalá! ¡Ojalá! El feminismo peleara contra esto. Pero hace todo lo contrario. Es más, yo misma, el otro día cuando terminaba de grabar mi vídeo del 25N, tarjetita por alguno de estos sitios para que vayan a verlo después, y qué lástima que me agarró ya terminando de grabar el vídeo y subiéndome al Metro de Madrid solo con el móvil en la mano, que no llegué a sacar el móvil y coger la cámara a tiempo para grabar ese extracto. Pero estaban en medio de la Plaza del Sol, en un escenario, hablando en contra de la custodia compartida. Y yo no lo pude grabar, pero ese fue un acto público en Sol, en Madrid, el 25N de 2021. Estoy segura de que ese acto fue grabado. Y si lo escuchan entero lo van a encontrar, porque no miento. Pero es que además, un sinfín de agrupaciones y asociaciones feministas hoy en día reclaman y marchan en contra de la custodia compartida. Y aquí, en pantalla, os voy a ir dejando lentamente información al respecto de esto para que vean, otra vez, que no miento. El feminismo no apoya la custodia compartida. El feminismo la rechaza, la aborrece y la intenta extinguir. Y como dijo experto en igualdad con estas palabras, es de un cinismo atroz que el mismo movimiento que se ha dedicado durante años a promover el rompimiento de la relación entre los padres y los hijos, donde se convierte al padre, al progenitor masculino, en un mero cajero automático, en el encargado de pasar dinero y ya está, y hasta ahí terminaron tus labores. Ahora, vaya por ahí teniendo el descaro de echarle la culpa a los mismos roles de género que están promoviendo desde su feminismo cutre. Y continúan en este mismo discurso, tenemos a otra diciendo, ah bueno, pobre Lucio, la derecha recalcitrante utilizando su asesinato para sostener el patriarcado. Ni saben que la mala intervención de la justicia es justamente porque no consideran al hombre en su rol de cuidar de niños, como el patriarcado. Inútiles. Pues entonces, yo iría levantando el teléfono y llamando a todas esas asociaciones y agrupaciones feministas que son patriarcales, según tú. Y que el 25N que se organizó aquí en Madrid multitudinario es la hostia de patriarcal. Y aquí es donde vengo yo a hacer un alegato. El hecho de que las mujeres tengan más posibilidades de ostentar la custodia en un juicio por custodia que los hombres, no es un acto de discriminación hacia la mujer, donde la mujer es la víctima de un sistema patriarcal. No. Porque cuando hay un juicio por custodia, se asume que las dos partes quieren tenerla. Porque si no saben que se hace un acuerdo, se juntan los abogados de ambas partes y se establece un acuerdo donde la custodia pasa únicamente a uno de ellos. Sin embargo, cuando estos casos se tienen que llevar a un juicio, se debe a que o bien una parte pide la custodia completa y el otro la compartida, o ambos padres piden la custodia completa. Y aquí, en España, las feministas españolas esto lo saben. Porque si no, no se posicionarían en contra de la custodia compartida. Porque saben que si se posicionaran a favor de la custodia compartida, estarían perdiendo un privilegio que tienen por el mero hecho de ser las madres, de ser mujeres. Recordemos, señores, lo que significa patriarcado. Porque parece que se nos viene olvidando desde hace varios años. Un patriarcado no es, bueno, una sociedad donde a veces me dicen que qué linda que estoy o en alguna ocasión me han llegado a tocar el culo, lo cual me parece muy mal. Lo cuento, por si hace falta. Sino que el patriarcado es una estructura social donde el poder es ejercido por el patriarca, el varón. Y por ende, la mujer queda supeditada a él necesariamente. La mujer, en una sociedad patriarcal, es una ciudadana de segunda. Por eso, en las sociedades patriarcales de la historia no tienen derecho al voto, no tienen derecho al sufragio universal, no tienen derecho a viajar, no tienen derecho a sacar dinero de su cuenta bancaria, entre otras muchas cosas. Es más, es que en verdaderas culturas patriarcales, como podrían ser los hebreos o la Roma Antigua, por poner el mismo ejemplo que puso también Experto en Igualdad, lo correcto, lo patriarcal, era que los niños pertenecen al hogar del padre. Los niños deben quedarse con el padre, a diferencia de lo que estas mujeres dicen que es un patriarcado. Entonces, volviendo al punto inicial, si en un juicio por custodia lo más normal es que le den la custodia a la madre, y teniendo en cuenta que una sociedad patriarcal es aquella donde el poder lo ejerce el varón y la mujer queda relegada a un segundo plano societal, nos encontramos en que realmente no cuadra mucho esto de que el padre pierda la custodia. ¿Por qué en el sistema que el hombre domina el hombre sale perjudicado? ¿Por qué sale perjudicado casi siempre en ese contexto? A Lucio se lo dejaron a la madre porque la justicia y el Estado tienen como modelo de mujer a la Virgen María. Si sos mujer y madre, entonces sos maternal y la mejor opción para cuidar a alguien. Eso es patriarcado. O otra diciendo que tiene que ver que sean feministas, eran mujeres violentas, unas hijas de puta que mataron a golpes a Lucio. Corta, que la justicia no haya escuchado al padre tiene que ver con el patriarcado que exige a la madre que se haga cargo sin importar el bienestar de la criatura. A ver, esto es muy largo para explicar en un solo vídeo. Pero existen una serie de estudios que las mujeres como grupo tienen más posibilidades de ser percibidas como buenas personas y que las características positivas que valoramos en nuestra sociedad se le atribuyan a ellas que los hombres. Es más, hay otro estudio de la Universidad de Michigan, creo que era, de la doctora Sonja Star, que muestra que mientras hay en torno a un 28% de disparidad penal entre blancos y negros, recibiendo a los negros en torno a un 18% de penas más largas por los mismos delitos que los blancos, esto se considera una prueba irrefutable de racismo, los hombres reciben penas un 63% más largas en todos los delitos por el mismo delito que las mujeres. Y esto, sin embargo, no lo vemos promocionándolo como una prueba irrefutable de embrismo y de beneficio en pos de la mujer. Si no es que además hay incluso un sinfín de estudios que los tenemos recolectados en un post de la asociación, donde se muestra que en general las personas tienen más facilidad para perjudicar y hacerle daño a un hombre que a una mujer. Aquí, el problema, queridas feministas, es que se ha aplicado eso que mal llaman perspectiva de género, donde las pruebas pasan a un plano secundario, mientras que el testimonio de la mujer queda en primero. Bow hizo un artículo muy bueno hablando de esto, ahí se los dejo por si luego lo quieren buscar. En el cual se muestra hasta qué punto la falsa perspectiva de género únicamente consiste en que el testimonio de la mujer pase a contar lo mismo o más que la evidencia. El padre de Lucio Dupuy, destrozado hoy en día por el asesor de su hijo a manos de su propia madre y su nueva pareja, cuando él hizo todo lo que estaba a su mano para rescatarlo, son las siguientes. La justicia nunca me escuchó. Siempre favoreció a la madre por más abogados y mediaciones que realicé. Hoy pago a mi hijo, pero no solo escuchen a la madre. Papá también sufre en silencio. El padre, en su carta de despedida a su hijo, dijo las siguientes palabras. A solo pocas horas de tu entierro en ese lugar que siempre tantos escalofríos me dio, para que tu cuerpito en paz descanse. Con lágrimas en los ojos, sin fuerzas y sin poder haber pegado un ojo. Mirando al pasillo para ver si te veía, dejando mi mano extendida para ver si me tocabas. Buscando explicaciones, pensando si todo esto es verdad. Torturándome con tu imagen en ese cajoncito. Y pidiéndole respuestas a Dios, hijo mío. Me dejas con el alma rota buscando el porqué de tantas cosas. Y me doy cuenta ahora de lo que estaba sufriendo y yo sin saberlo. Y ahora es tarde. Te tenía impreso de tu infancia y tu inocencia. Ahora comprendo cuando hacíamos videollamada y yo te preguntaba algo y lo que hacías era mirar hacia los costados para ver si alguien te estaba escuchando. Por eso tardabas en contestarme cuando te preguntabas si eras feliz. Te tenían en silencio. Tenías miedo y yo no me di cuenta. Perdóname, hijo. No llegué a tiempo. Ay, hijito mío, cómo me duele el alma. Mi rusito, mi gringo, te amo tanto. Ya no puedo seguir más mi vida. ¿Dónde encuentro las fuerzas que me mandas, hijo? Te amo. Perdóname por no poder hacer nada. Me pone mal a mí. En fin, con este mal cuerpo les tengo que dejar el video. Por suerte, les puedo dejar por acá, de vuelta en la tarjetita, otro video, un poquito más alegre para que vayan a verlo y no se queden con esta mala sensación. Porque realmente lo que estamos oyendo es aterrador. Compartan el video con todas aquellas personas que creen que necesitan saber realmente los detalles de cómo fue toda la vivencia de Lucio a manos de sus asistinas. De los mensajes que han dado los padres y de qué podemos hacer a partir de ahora para que esto no le pase a ningún niño más. Porque para Lucio, ahora, ya es tarde. Pero no es tarde para otro montón de niños en situaciones similares. Empecemos a escuchar a los padres. Empecemos a escuchar a las familias paternas. Dejemos de beatificar y de santificar a las mujeres por el mero hecho de ser mujeres. Porque esas son las pocas cosas que se hacen por el mero hecho de ser mujer. Santificar. En fin, si quieren que el video se promocione, como ya saben cómo es YouTube con respecto a estos temas, lo que tienen que hacer es dejar un comentario, darle un like, dar un me gusta, compartirlo en sus redes sociales y suscribirse. Porque cuando YouTube, los algoritmos de YouTube entiendan que este video se va consumiendo, lo van a promocionar más. Y así es como este tipo de contenido, que no tiene alcance por otros medios, puede llegar a algún sitio. Los amo. Cabezas de pollo.